Dicen que tiempo debe haber, pero aquí estoy muriendo de amor por ti. Soy madrinense, hace tres años me fui a vivir muy lejos, un país que se llama Eslovenia, está cerca, limita con Croacia, Italia, Austria y Hungría, creo, y bueno, allá arranqué con esto de la carrera musical, o sea, siempre fue un sueño para mí, siempre fue todo lo que siempre quise y no estaba ni enterado que me podría pasar y que me podría pasar allá. Si bien no gané, fue muchísimo el premio que recibí al haber estado ahí, ya con pisar escenarios, con cantar, con que la gente me vea, me conozca y yo hacer lo que me estaba gustando y probar esa vez lo que se sentía, porque creo que fueron las primeras veces que participé en algo tan así de nivel. y si me abrió muchas puertas, después de eso sí seguí para adelante, porque tenés la opción, seguís trabajando, seguías apostando o te quedas en casa y eso fue una etapa de tu vida y un lindo recuerdo. Sí, se extraña bastante. como te dije antes, ahora sí entiendo lo que sufre la gente que vive muy lejos, que deja su país o su ciudad y solamente tenés la oportunidad máxima de poder venir una vez al año y porque también al ser tan lejos tenés que organizarte muy bien para estas cosas. se extraña full, al principio uno cuando se va conoce muchas cosas nuevas, estás asombrado, la oportunidad de la vida, de conocer otros países, de conocer otra cultura, otra gente, te abrís la mente a full, pero después esa magia no es la que te llena por completo, después empezás a extrañar todo, yo empecé a extrañar todo lo que iba al súper y no encontraba el dulce de leche, no encontraba los alfajorcitos, no encontraba nada, por un lado la comida, por otro lado obviamente la familia, ahora vine más que nada igual por un temita familiar, por el tema de una abuelita mía estaba mal en el hospital, espero su pronta recuperación, por eso tuve que venir a full. Acá la gente me recibió muy bien, no sabía que por ahí la gente ya me conocía, me pidieron varias fotos ya en la calle, estuve en la fiesta del cordero, fui a visitar también porque quería ir con mi cordero y todo y no, la gente me reconocía así que perfecto. Yo no me había enterado que mi vida puede dar un giro y si me pasó a mí le puede pasar a cualquiera, solamente le digo que trabajen, siempre estén preparados porque es así, cuando te llega el día tenés que estar preparado y ese día mostrás lo que sos, así que sigan para adelante, yo voy a seguir soñando porque este no es mi fin ni nada, es mi comienzo, así que éxito a todos. ¡Suscríbete al canal!